En la idea de aprovechar este espacio que legalmente existe para convertirlo en una oportunidad donde a través de las diferentes participaciones de la gente de los actores políticos, de los partidos, de los órganos de gobierno se pueda construir una propuesta que ayude a resolver los grandes problemas de la gente problemas estructurales y de fondo como tiene que ver con la propia salud que es un tema muy sensible y que obvio, si no se invierte si no se atiende el tema de la salud, pues no tenemos vida y sin vida, pues no tenemos nada junto con eso nosotros hemos defendido mucho el derecho de la educación por considerarla una prioridad para la gente virtud de que una persona preparada es capaz de resolver los grandes problemas que se le presenta y sobre todo poder acceder a mejores condiciones de bienestar en su crecimiento y desarrollo por eso, otra de las grandes apuestas de Nueva Alianza es la educación y en esa idea, pues estamos construyendo cosas junto con eso ustedes lo dicen también de manera muy acertada tenemos el tema del empleo la economía y ahí, bueno, seguimos surgiendo a las partes hacer lo que les toca desde el propio gobierno para administrar los recursos que se tienen con transparencia con honestidad con eficiencia en el terreno del Congreso que le aporten en las decisiones que toman en la distribución y asignación del recurso pues que se vayan a esas áreas prioritarias que estamos señalando entre otras no menos importantes como es el cuidado del medio ambiente la seguridad que es un tema tan discutido etcétera, etcétera En cuanto a la legislación aquí en lo local los diputados por el panel han hecho iniciativas de educación pero han sido resueltas Por supuesto pues algunas están en proceso son a temas de consenso por supuesto que Nueva Alianza está integrado por un sector ampliamente magisterial no todos los maestros no todos los trabajadores de la educación son aliancistas pero un gran sector de ellos están con nosotros y es deber nuestro al mismo tiempo que velamos por todos pero de manera muy especial por la demanda del magisterio aliancista insisto es preocupación todos porque en este partido somos respetuosos de los derechos de los trabajadores de sus anhelos por conquistar mejores condiciones de vida y en ello nuestros diputados que ya no solamente son de Nueva Alianza son de toda Sinaloa pues tienen ese compromiso y ese empeño de promover leyes que les favorezcan en lo particular al magisterio pero también por otro lado pues los venimos diciendo hay un compromiso con todo lo que todo lo que existe en Sinaloa con todas las grandes demandas y las grandes necesidades ese es el compromiso social esa es la propuesta porque por otro lado también tenemos como partido la parte política la parte electoral y no podemos sustraernos es más bien es una obligación legal legítima de los partidos participar en los procesos y en esa ruta pues simplemente tenemos que decir que estamos listos tenemos la estructura con la que habremos de acompañar legal y legítimamente el proceso electoral con nuestra representación ahí no tenemos mayor dificultad en la otra parte que también se hace que tiene que ver con candidatos con candidatas tenemos que decirlo estamos ya participando en una coalición nacional con el PRI y con el Verde Ecologista donde nosotros ya tenemos un precandidato que recién acaba de terminar su precampaña pero obvio por respeto a la ley y a la vía electoral pues no estamos en las condiciones de estar generando opinión y campaña con ese tema pero también estamos nosotros trabajando en coalición nacional en el tema de los senadores y los diputados federales con esos mismos institutos y ahí bueno ya están corriendo los procesos ya se realizaron las actividades correspondientes y estamos en la etapa de construcción de candidatos y candidatos candidatos y candidatos que estamos buscando que tengan el mejor perfil primero compromiso cumplido con la gente y segundo que naturalmente tengan una alta rentabilidad que permita pues como todo partido como todo competidor aspiramos queremos ganar y en esa parte bueno pues estamos en la construcción de los hombres y las mujeres los jóvenes que nos habrán de representar y en la parte de Sinaloa en lo que corresponde a la parte local que es ayuntamientos que son diputados locales también ya firmamos una primera coalición con el PRI